cómo cuidar nuestros pensamientos frente a los dardos de satanás bienvenida a un nuevo vídeo dios es bueno amén y nosotros cuando lo hemos recibido hemos dicho siempre señor te amo te amo pero hay áreas en nuestra vida las cuales aún las tenemos nosotros y no se las hemos entregado a los dios porque el señor nos dice en mateo capítulo 22 versículo 37 quiero que escuches conmigo y el señor jesús les dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y en la mente está albergado es el colchón de los pensamientos humanos que a veces tenemos en los cuales nos llenamos de temor miedo ansiedad preocupación angustia estrés rechazo fracaso cosas que a veces vienen a tu mente y se convierten en torres fuertes humanamente y eso hace que los dardos de satanás nos encuentren débiles en la fe por eso hoy te voy a dar tres pasos primero vamos a hacer una pequeña introducción tres pasos de cómo dios quiere o me ha funcionado a mí poder llevar este pensamiento cautivo a la obediencia de cristo jesús para que los dardos que satanás lanza a los hijos de dios no me puedan dañar el enemigo siempre va a querer destruirnos ese es su trabajo él se dedica a eso no descansa y quiere distorsionar trajiversar la verdad de la palabra de dios pone en tu corazón duda amén mentira para poder combatir nosotros esos dardos tenemos una espada maravillosa que es la palabra de dios por eso hoy quiero que conozcas estos tres pasos que puedes seguir para saber cómo hacerle frente a esos dardos esos malos pensamientos que te tiran enemigo y quizás por años has vivido así y en cristo continúas viviendo así por eso hoy quiero a la luz de algunos versos bíblicos tú puedas entender que tu mente es de cristo que tu mente tiene que ser entregada al creador para que no pienses como pensabas en el mundo para que no vengan a tu mente esas ideas destructivas o pensar siempre lo malo o esperar lo peor y no tener esos pensamientos de bien que el padre siempre nos dice en su palabra hoy quiero que podamos conocer estos tres pasos por favor préstale mucha atención el señor honra a aquellos que le honran y cuando tú honras a dios es porque estás queriendo aprender de él queriendo así como esa como esa persona hambrienta de palabra conocer más de él y salir de la condición en la que te encuentras quizás tus pensamientos tu mente son torres fuertes que se han fortalecido aún más en tu cabecita en tus pensamientos en tus decisiones porque lo que está aquí luego pasa a nuestro sentir y se convierte en un accionar y muchas veces somos lo que pensamos y no lo que realmente la palabra de dios nos dice que somos vamos a ir primer paso para poder cuidar tus pensamientos frente a los dardos de satanás es renovar tu mente renovar qué significa renovar cambiar sacar algo que estuvo en un lugar por algo nuevo que va a ocupar ese lugar que quedó vacío qué sencillo sería para nosotros si tuviéramos la mente como por ejemplo un teléfono cuando tú has tenido un teléfono usado y se lo has requerido regalar a alguien y está toda tu información en el celular pero ya tienes otro nuevo y se lo quieres regalar a esa persona no se lo das con toda la información que tienes lo formateas y se queda en cero y entonces esa persona puede llenar su gmail sus sus aplicaciones su correo todo lo puede llenar en un teléfono ya formateado porque se quedó en cero sin nada de información si el cerebro la mente del ser humano fuera así gloria a dios pero no es así tenemos que renovar nuestra mente sacar cosas del pasado y posicionarnos en la palabra y poner ahí en esas cosas que vamos dejando que vamos soltando que nos va dejando atrás esas cosas dejarlas allí atrás y renovar nuestra mente poner pensamientos de dios palabra de dios la palabra y los estudios llenan nuestra mente de la verdad bíblica tu mente tiene que ser llenada y renovada con la verdad de la palabra de dios pero si no estás siendo esa ese cristiano cristiana diligente que lee las escrituras para recibir el renuevo de dios soltar lo viejo que esos pensamientos de no sirvo nadie me ama voy a perder no lo voy a lograr soy esto me han dicho que que soy una persona que no va a dar frutos que mal logro las cosas que donde yo voy de repente comienza a llegar el mal a mi alrededor son pensamientos del diablo de tu pasado de tu vieja naturaleza ahora es imposible que podamos vivir sin preocuparnos tenemos que preocuparnos por las cosas que vivimos diariamente pero renovar tu mente es sacar el concepto de la vieja naturaleza lo que pensabas en el mundo y meter renovar en tu mente en tu cabecita en tus pensamientos todo lo que es bíblico todo lo que es verdad por eso te pregunto hoy en este vídeo cuánto tiempo lees tu palabra cuánto tiempo buscas a dios en intimidad cuando tú renuevas tu mente con la verdad de la palabra de dios y lleguen nuevamente a tu mente esos pensamientos de fracaso de derrota de ansiedad de angustia tristeza estrés etcétera podría quedarme toda toda la hora hablando de los malos pensamientos de caer en pecado que a veces vienen a nuestra mente pero como tú estás renovando tu mente o sea sacaste lo viejo pusiste lo nuevo palabra de dios historias bíblicas lectura de la palabra no va a quedar el lugar para esos pensamientos nuevamente que quieren volver a ti miedo el pasado tú tienes la mente llena de la palabra de dios renovados dice la palabra romanos 12 12 mira lo que dice y dice así y no os adaptéis en otro versículo en otra versión dice no te conformes no os adaptéis a este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena de voluntad de dios agradable y perfecta cuando tú renuevas tu mente y sacas de tu mente por medio de la oración exponerte a la palabra sacas esos pensamientos de antes que no servía no valía que nadie te amaba que nadie te quería que no ibas a lograr ser mamá ser feliz esos pensamientos del pasado van saliendo porque tú estás transformando tu mente y renovándola para recibir para que compruebes para que atrévete a creer dice para que compruebes cuál es la buena voluntad de dios agradable y perfecta el padre quiere que experimentes lo bueno de él renovando tu mente sacándolo viejo poniéndolo malo pues eso nos hace volver atrás cuando no lo renuevas tienes una gran ayuda el espíritu santo cuando tú lees la palabra te te apropias de los versículos bíblicos como dice aquí transformados entonces cuando llega un dardo de satanás escúchame cuando llega un dardo de satanás el espíritu santo va a hacerte recordar un texto bíblico te va a ayudar porque él es el gran ayudador nos guía toda verdad amén entonces tú tienes que clamar al espíritu santo de dios para que te ayude a renovar tu mente y entonces cuando vengan los tiempos difíciles hermana vas a poder combatir con una espada todos los dardos que vienen de satanás segundo paso que debemos hacer para que no nos ataque y nos hiera y nos dañe los dardos del enemigo es que nutras tus pensamientos con la verdad de dios ya renovaste sacas lo viejo ponen lo nuevo ahora nutre aliméntate come deleítate en jehová dice la palabra el diablo miente y es estratega desde el principio y te va a querer hacer ver o creer que no has cambiado que sigue siendo esa mujer del mundo que caía en ese pecado y que tenía la necesidad de buscar estrategias humanas para resolver tu vida no ahora tienes a cristo tienes al espíritu santo el gran ayudador renueva tu mente y ahora nutre la con la verdad de la palabra de dios el diablo como te digo miente no neguemos que es una realidad que podamos estar de repente ansiosos por momentos preocupados tristes por otros momentos pero vivir constantemente dejándonos caer en las mentiras de satanás no no le demos lugar al diablo sabes que va a pasar cuando tú alimentas tu mente tu alma tu espíritu con palabra de dios que va a llegar amén esa perspectiva a tu vida cuando te dicen míralo desde otra perspectiva o sea es mirar desde otro ángulo ver tu realidad como la mira dios entonces cuando tú nutras tu vida espiritual tus pensamientos y vas a poder combatir las acechanzas y dardos de satanás porque vas a estar equipado y mirar como dios te mira es mirar con la perspectiva de dios con los ojos del creador entonces no va a haber pensamiento que te destruya no va a haber idea en tu mente no le vas a dar cabida al diablo porque te estás alimentando espiritualmente con palabra de dios miren lo que dice el libro de filipenses 4 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero dice todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable dice la palabra todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en eso si hay algo digno de alabanza en esto piensa entonces el señor nos demanda que te pensemos en paz en gozo en amor dale de comer a tu mente con palabra de dios alimenta nutre para estar fortalecido cuando venga ese dardo a querer quitarte la paz que viene del padre amén tenemos que leer la palabra tenemos que meditar en la palabra haz un estudio bíblico conoce la historia de algún pasaje de la biblia un libro apasionate aliméntate y de manera efectiva que cuando llegue ese dardo de satanás alborotar tu mente y quitarte la paz que viene de dios tú puedas decir estoy nutrida alimentada suplida y llena de la palabra de dios por tanto satanás tú no tienes parte ni suerte sobre mi mente mis pensamientos porque son de cristo amén otra de las maneras en las que puedes nutrir tu mente y alimentarte de la palabra de dios es memorizar versículos bíblicos acá tenemos un vídeo de esos pero si no lo has visto míralo y si no pues aprende versículos bíblicos de repente hoy lunes puedo aprenderme cinco versículos bíblicos sobre el amor mañana martes cinco versículos bíblicos sobre la fe sobre el temor sobre echar fuera toda ansiedad en la presencia de dios aprende versículos bíblicos porque te sirven como espada cuando llega el momento en el que satanás quiere lanzarte esos dardos a tu mente y quitarte la paz que viene del padre tercer paso en el cual tú puedes hacerlo efectivo en tu vida para que contrarrestes con la ayuda de dios todo pensamiento en tu mente de angustia de zozobra el ser humano a veces piensa y se va en un viaje que ni siquiera ha sucedido quizás pasas por un sitio y hay gente hablando de otra cosa y crees que están hablando de ti porque tu corazón no está sano por eso el primer paso es renovar el corazón se alberga en nuestros pensamientos nuestros deseos propios entonces tú tienes que recibir palabra de dios para que tu espíritu sea alimentado y puedas vivir en esa paz que a pesar de los problemas que puedas tener el señor te dice estoy contigo no te he dejado amén tercer paso para poder contrarrestar los dardos de satanás en nuestra mente es pasar tiempo con dios si tú no pasas tiempo con dios si no has vuelto la oración parte de tu vida y es y no es para ti un deleite estar en la presencia de dios cómo podrías obtener esa paz que su palabra nos promete cómo puedes acechar ante la acechanza del enemigo o sea ante un ataque un dargo de satanás tú tienes que tener paz en tu corazón porque tú eres una hija de dios que confía en un padre que cuando promete cumple pero tienes que pasar tiempo con dios en oración presencia apartate un rato salte de las redes sociales bueno después de haber visto el vídeo de la hermana úrsula sal de las redes sociales deja de estar todo tiempo en facebook en tiktok no lo sé pero dedícale un tiempo a dios especial si tú tomaras en cuenta todo el tiempo que pasas viendo quizás series que no es malo porque te relajas pero le das tiempo a dios dice la palabra del señor en el salmo 23 que es el más precioso para mí para tiempos de paz aunque ande en el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo en tu intimidad dios está contigo pero cuando vas a hacer tus cosas cotidianas él también está contigo sobre pastos dice sobre pastos delicados me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará imagínate ese panorama hay paso no hay pasa ahí porque antes pasaste tiempo con dios atrévete a creerle al padre en medio de todo lo que puedas vivir pasa tiempo con dios aliméntate de su palabra que tu mente y tus pensamientos sean renovados por el poder de su palabra entonces allí hermana el caos la ansiedad el tormento la culpa la falta de perdón llegará pero no se albergará en tu pensamiento ni en tu mente porque está llena de palabra tu corazón está guardado para cristo es ahí que realmente vemos efectiva la palabra de dios el señor te invita a través de este vídeo a vivir entregándole todos tus pensamientos cautivos a su obediencia obedece la palabra de dios creele al señor no en lo que yo te pueda decir para mí fue una lucha al principio pero entendí que cada vez que venía un dardo de satanás a decirme algo que ya el padre me había perdonado yo sacaba un texto bíblico y le recordaba al enemigo que mi mente es de cristo así que cuando viene un pensamiento de no lo vas a lograr no puedo no sirve ser es mala para esto para el otro saco mi palabra como una espada que me protege de los dardos de satanás te leo en los comentarios si esto te ha pasado lo has vivido cuánto tiempo has creído que lo que el enemigo te ha dicho aquí porque te has tomado un cafecito con él es cierto y has tenido que venir a la palabra para renovar tu mente a través del espíritu santo espero que este vídeo se dé bendición para tu vida compártelo etiqueta a alguien y voy a leerte en los comentarios si has vivido estas etapas las estás viviendo quizás hoy mismo y te está costando rendirle tu mente a dios padre que el señor te bendiga grandemente nos vemos hasta la siguiente transmisión o vídeo dios mediante bye bye